Búscame si estás vagando sola y sin amor, búscame si no encuentras cariño ni ilusión, si vas igual que un niño sin amor, si buscas un querer. Te diré que también estoy solo como tú, que vago entre mi angustia sin saber cómo puedo vivir. Seguiré esperando que vuelvas otra vez, extenderé mis brazos porque sé que volverás a mí. Búscame si estás vagando sola y sin amor. No pienses que te guardo rencor, quiéreme, tendrás en mí la misma comprensión. Ya verás que nuestro amor renace como ayer, te llenaré de besos y seré tu amante y tu querer. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor que me diste y te di. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor. Ya verás que nadie te ha querido como yo, que fueron bellas las horas de amor. Gracias por ver el video.